Te envío a toda la humanidad con misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla, a mi corazón misericordioso. Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. Tú eres mi alegría. Tú eres mi alegría. Tú eres mi alegría. Déjame ver. Yo soy mi hermana, hermana, a todos los hermanos, me gustaría que nos sigamos en el Señor, que nosotros lo que sabemos es, que nosotros lo que sabemos es, son los mismos que lo que sabemos es, ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¿Y quién? ¿Debe ir a esa? Yo voy a los justos, sino también a los los pecadores esos tienen un domino cuando justo yo vine con vos, porque no sólo salvo lo que les dicen del médico, sino lo que están en el Señor es que yo voy a todos los ángeles por tanto a Cristo nos han separado los hermanos y de lo que dice una respuesta que a veces es lo que hace ¿Por qué usted se mete con nosotros? ¿Por qué siempre usted nos negra a nosotros? Porque los amo y el que ama es capaz de ayudar al otro al otro a buscar el camino correcto Entonces yo con todo el amor vengo a predicarle a patólicos y no patólicos por el mandato de Jesús ¿Se acuerdan? en San Marcos 16 y 15 vayan por el mundo entero y prediquen y prediquen en el evangelio a todo la triadula de la vida y por eso me alegra que los temas existen aquí es cierto que puede ser que no existen de acuerdo porque muchas cosas pero aquí hay oportunidad para que existan el desacuerdo es posible con la Palabra de Dios no estoy de acuerdo con esto no es que diga no estoy de acuerdo porque ustedes son curas eso es lo único fundamento eso sería lógico tiene que decir que el 4 no estoy de acuerdo porque la Biblia dice eso y usted está enseñando mentiras pero que no conforme la Biblia porque es fácil decir que el 4 está enseñando mentiras pero la gente ve esperando un capítulo y un versículo y el otro líder que dice que está enseñando mentiras no es nada un capítulo y un versículo un argumento sólido firme para decir que es mentira por eso del fondo bienvenidos católicos y no católicos a través el internet cuando van a través de internet los hermanos separados a pesar de que no están de acuerdo conmigo son fieles con el de la Palabra de Dios y eso es lo que 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 América en la Biblia directo como aquí también está en la Biblia donde buscaron si no está en la Biblia le puede decir que iba mentiroso en los idiomas Biblia el Palabra de Dios y nos aferramos a él primera vez que un peor capítulo todo el siglo 4 por el proyecto de Dios pongan al lado para traer al cuerpo pongan al lado pues él entiende que todos los hombres salen y lleguen al conocimiento de la vida ¿Dios quiere? Dios observa la palabra todos ¿saben qué significa todos? todos algo universal ustedes hace una vez han escuchado hablar que la iglesia es católica ¿y saben qué significa católica? universal ¿y quién le empuja la palabra católica? la palabra católica ¿saben por qué su iglesia se llama iglesia católica? porque es el eterno proyecto de Dios que quiere que todos los hombres salen y segundo que lleguen que lleguen el conocimiento de la verdad que lleguen el conocimiento de un proyecto todos los hombres salen ¿y cómo se van a salvar? cuando todos los hombres tengan tengan el conocimiento de la verdad ahí se van a salvar y se van a salvar the one y los hombres se van a salvar ¿Cuál es el proyecto de Satanás? Que la gente esté engañada y no sepa cuál es la verdad. Por eso hay tantas celdas en el mundo que dicen vengan a escribir el escrito, vengan a escribir el escrito para que la gente no conozca cuál es la verdad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar el conocimiento de la verdad para que el proyecto de Dios se realice. Todos los hombres, se indica, católicos, ateos y hermanos es maravillosos. Si yo estoy predicando mentiras a aquella hermana y a aquella otra y por internet, hay muchos que pueden venir a decirme no con insultos sino con la palabra de Dios. Usted está engañada por esto, por esto, por esto. Y me damos la verdad. Si yo estoy en un error, le daría gracias a mis hermanos separados para que me saquen del error. Pero si ellos están en un error, ellos deberían estar agradecidos de que yo me saque el título. Proyecto de Dios. Todos los hombres de sangre lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo quiere Dios que todos los hombres de sangre lleguen al conocimiento de la verdad? Escúchense. Está en San Juan capítulo 8, versículo de 31 de la edad. ¿Una manera para llegar al conocimiento del hambre? Nada. Y ella lo lleva a la salvación. ¿El diablo quiere que estemos en el hambre? Sí. Vamos a ver. El proyecto de la verdad de Dios, ¿cómo dice el Señor Jesucristo? Juan 8, versículo 31 de la edad. Jesús decía a los dios, el Señor, el Señor Jesús, decía a los dios que habían creído en Él. Que habían creído en Él. El dios nos dice a todos los cristianos, el antiguo, el de los padres, el adventista, el divado católico, que hemos creído en Él. ¿Qué nos dice? Ustedes serán verdaderos discípulos míos. ¿A qué? Ustedes se hagan verdaderos. ¿Qué significa ustedes serán verdaderos? Que hay discípulos de Cristo que nosotros. Que hay verdaderos. Que hay verdaderos. Y a qué preguntaban, ¿cómo pude? ¿Seré no? ¿Acaso un maestro? Pues si son millones de todos los cristianos, que un hermano separado, ni la cara de él, pues, que hay que decir en mi hermano. A ver, otra vez, Jesús decía a los discípulos, ¿qué me refiero? Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Juan, pues vamos a ver. Si perseveran en mi palabra. Ajá. Si perseveran significa, si no cambian mi palabra. Si perseveran significa, si mantienen siempre mi palabra. Si perseveran significa, que todas las generaciones de los creyentes, deben tener la palabra de Dios sin cambiar la doctrina. Deben que tener señalado a lo largo de la historia, lo que se enseñó en el producto castellano, lo que se enseñaba hace mil años, se enseña vida. Lo que se enseñaba hace dos mil años, se enseña vida. Lo que se enseñaba, se enseña vida. No puede ser una doctrina que comenzó a enseñarse hace diez años. Eso no es perseverar. Eso es inventar. Eso es sacar a uno pedoso. Pero la palabra de Dios tiene que ser algo que se persevera en el tiempo. Y ustedes dicen, no, no perseveran. Nunca salimos de la doctrina de Cristo. Nunca cambiamos la doctrina de Cristo. Ustedes serán verdaderos. Subraya la palabra verdadera. Dicículos míos sin permanecer en mi palabra. ¿Qué está diciendo en castellano? Que si la cambio. Que si sacan otra cosa nueva. Son discípulos de Cristo. Claro que sí, pero con un detalle. Falsos. Como usted tenía un millenio diciendo la ley, pero falsos. Pequeño detalle. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. ¿Y qué más? Entonces conocerán la verdad. Entonces conocerán la verdad. Recuerden la vida con el Señor de Dios. Que todos los hombres se salven y lleguen y lleguen al conocimiento del arte. Pero, para dejar al conocimiento de la verdad deben perseverar en su palabra. Pero, ¿y cómo hacer para perseverar en la palabra? si ya van dos mil años y en esos dos mil años se acuerdan del ejercicio que se hace que yo les digo a él que se hace cuando llega estaba y se hace otra cosa distinta. En dos mil años ¿cuántas cosas no se pueden decir? ¿cómo hacer para perseverar no cambiarlo? Porque Dios quiere que todos los hombres están en el funcionamiento de la verdad perseverando en la palabra. ¿Qué ha inventado Dios? Para que eso no se cambie. Para que los hombres al volar algo de la historia perseveren en esa verdad adivinen y inventó primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 ¿qué inventó Dios? para que esa verdad se mantenga perseveren entre los hombres a lo largo de toda la historia. Porque si no habría muchas verdades cada uno tendría su verdad o la verdad sería repartida y la verdad no es repartida es Cristo es lo que Él dice en común yo soy el camino la verdad y la vida es lo que Él dijo tú escuche ¿qué se inventó para que esa verdad llegue a un lado de nosotros? Pero si me acuerdo para que sepas cómo debe portarte en la casa de Dios ajá que es la iglesia del Dios vivo ajá pilar y base de la verdad ajá de la verdad como enseñando a los hijos de la historia y el lado de su vida en la palabra pero ¿cómo hacemos para que nadie nos disforcione la palabra y no la cambie? Ahora dejamos algo muy importante la iglesia del Dios vivo que es columna y base de la verdad que traducido en castellano significa que ella es la que va a guardar la verdad a vigilar la verdad para que lo que se dijo aquí se diga aquí se diga aquí se diga aquí y no se cambie en el fondo la historia de la humanidad para que el ser humano persevere la verdad entonces hermanos que Dios inventó algo otra vez pero si me demoro si me demoro ¿vale? que se me demoro es decir mientras yo llego si me demoro es decir si yo no estoy con usted para que sepas debes saber ¿cómo debes portarte en la casa de Dios? hay que portarse bien en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo aquí entonces ya tenemos otra enseñanza el Dios vivo tiene ¿cuántas iglesias? ¿por qué? porque dice otra vez que es la iglesia del Dios vivo el Dios vivo entre los hermanos separados y yo creemos tiene según la Biblia una sola iglesia hay de aquel hermano que diga que Dios no tiene ninguna iglesia le respeto pero no le creo porque la Biblia dice que sí el Dios vivo tiene la iglesia y la demás que es la iglesia es garantía de la verdad que si usted no está en esa iglesia usted no mantiene la verdad porque es la iglesia es la iglesia y la base de la verdad por eso con el respeto de los hermanos separados algunos si no todos tiene diciendo que Cristo no contó ninguna iglesia que ninguna iglesia sana que eso no es importante que eso es lo mismo hubo un cristiano que busca la verdad no debe creer porque la Biblia dice que el Dios todo el Dios tiene una iglesia y que es tan repotador que nos ayuda y nos garantiza mantenerla a ver la verdad ahora ¿qué pasa? ese es el propieto de Dios que todos no son necesarios que tiene el conocimiento de la verdad para que a ver el conocimiento de la palabra de Dios y mantenerla sin cambiarla y cómo es la garantía para mantenerla en la iglesia que Dios tiene con una iglesia que no ve pero el diablo está en contra del proyecto de Dios el proyecto de Dios es una iglesia con una iglesia de la verdad el diablo tiene otro proyecto ¿el diablo quiere que se conoce la verdad? no entonces el diablo no quiere una iglesia ¿cuántas iglesias tiene el diablo? muchas ¿por qué? porque hay que tener muchas iglesias el diablo logra que la verdad que esta iglesia se produce más de la verdad se vaya para él su vida Dios si el diablo sabe que la única manera para que la verdad se mantenga es que ustedes y yo seamos perseverantes en la palabra de Dios y también entonces el diablo le dice imagínense mientras que los cristianos mantengan la fe en la palabra de Dios y también la verdad ¿cómo voy a hacer yo para lavarnos del dolor? y es cuando el diablo se inventa digo el diablo se inventa porque no está en la iglesia no está en la iglesia pero el diablo se inventa y dice cada uno puede entender la escritura por su propia cuenta cuando se escucha una persona que diga cada quien puede interpretar la escritura por su propia guindada usted puede decir palabras de satanás porque no existe un capítulo no existe un versículo donde diga que cada quien puede interpretar las escrituras por su propia ley pero cuál es la manera para que el diablo pueda distorsionar la verdad que cada quien entiende la escritura por su propia entonces uno entiende una cosa el otro entiende otra el otro entiende otra y la verdad se fue al suelo por eso entonces Dios hace que esa vez escriba una carta segunda de Pedro como no hay que esta carta es palabra de Dios y no se entiende y dice algo muy importante para que el diablo no se traje y es antiguo de Dios con el respeto que merece las escrituras no consentir ni hacer su doctrina porque Martín Utrell fue el primero que proclamó cada latiner puede interpretar las escrituras por su propia cuenta que demás son las escrituras cada quien puede interpretar y eso está con el escuche sépanlo bien otra vez sépanlo bien sépanlo bien qué significa sépanlo bien que hay gente que todavía no lo sabe y que los católicos que lo saben no lo saben no lo saben bien repita sépanlo bien sépanlo bien qué es lo que tenemos que saber y sabemos muy bien para no caer en el ninguna profecía ninguna profecía ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia de ella yo sé que un hermano es el parado que a lo mejor me esté escuchando a través de la red me dice esa es palabra de Satanás lo que el pura es la palabra de Satanás está escribiendo segunda de Pedro uno veinte y si usted cree que esa es palabra de Satanás entonces yo no sé creería que usted es la palabra de Dios tampoco entiendo como un hermano separado leyendo a segunda de Pedro uno es que nadie puede interpretar la Sagrada Escritura por su propia palabra nadie como ellos se atreven a proclamar lo que dijo Martín Utero cada quien puede interpretar la Escritura por su propia palabra ¿a quién le cree? yo no prefiero creerle a Jesucristo porque yo soy cristiano no le creo a Martín porque el que le cree a Cristo es creyente y el que le cree a un hombre es un creyente y yo soy creyente para no creyente entonces usted va a entender nadie puede interpretar nadie y si usted se llama nadie usted tampoco nadie puede hacer la Escritura de Dios ahora bien ¿por qué nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta? el mismo Pedro lo explica según el Pedro de 16 alguien bueno según el Pedro él explica por qué nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta y si ustedes escurrían la Escritura como dice la Escritura y ustedes ponen la luna a la Escritura ¿verdad? exactamente por no cumplir esta advertencia de que Pedro nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta los hermanos de Salvador han caído en lo que San Pedro dice que caerá ¿cómo que? que quiere interpretar la Escritura por su propia ¿en qué caerá? para que el futuro existe sobrevisto en todas las cosas insiste significa que lo dice una vez que constante constante el nombre el místico repite hay en ellas algunos puntos difíciles de entender ¿por qué nadie la puede interpretar por su propia tendencia? porque hay en ellas algunos puntos difíciles de entender ¿qué va a hacer usted? cuando llegue a esos puntos difíciles de entender ahí está la edad de los antiguos antiguos porque hay en ellas algunos puntos difíciles de entender pero que hay personas que dicen yo la puedo interpretar por mi propia gente ¿y cómo llama Pedro a esas personas? ¿qué nos ignorará? ¿cómo lo llama? ignorancia siga y poco firmes en la fe dos calificativos y todos ignorantes y poco firmes en la fe menos mal que yo no escribí esto porque si no me demandan a ver más que tengo 8 años que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente como son puntos difíciles de entender y ellos no se dejan orientar por el magisterio de la iglesia las que interpretan sí pero un detalle torcidamente y de ahí que salen testigos de este trabajo de ahí que salen de ahí que salen de ahí que salen argentinos de ahí que salen de ahí que salen de ahí que salen de ahí que salen pues cada uno interpreta torcidamente y cada uno una negrecia y ese es el creer de Dios el creer de Dios es que todos los hombres se salen y lleguen al conocimiento del Padre con las sagradas escrituras pero así cambiando y teniendo como base y columna de la verdad alaban y creer de Dios vivo y si no se tiene en cuenta eso los ignorantes y los poco firmes en la fe tuercen la escritura repítanlo hay algunos puntos difíciles de creer que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio nada cuando se interpreta torcidamente para dar cuenta de la palabra del Señor entonces se está haciendo nada y no solamente se hace daño a ese mismo sino a quien le diga a esa persona viene ese daño o lo está haciendo y es que yo como hace también con las demás escrituras hace con todas las escrituras si así fue así fue entonces ¿y si quieren un ejemplo? un ejemplo de cuando no se hacen escrituras imagínense ustedes deben recordar todas las mujeres ustedes deben recordar que el hermano tiene el permiso de buscar en su casa recientemente cuando Jesucristo salió con la religión y se muerde a la ropa y dice la Biblia que todos los humanos ganan literalmente ganan para literario o para Dios eso es lo que yo le digo tomen coman esto es utilizó el verbo ser o estar que en griego es el verbo en mí en mí esto es mi cuerpo como es algo difícil de entender y difícil de creer los hermanos interpretan concisamente y dicen eso no quiso decir que eso era su cuerpo eso quiso decir que eso simbolizaba su cuerpo si Jesucristo hubiese querido decir que eso simbolizaba que le costaba decir esto simboliza un muerto ya sé que el mestigo de Dios me está escuchando me puede decir que el chiste ya ocurra pero en la Biblia de nosotros si dice esto simboliza mi cuerpo porque los testigos tienen imprenta y no tienen respeto con la escritura y cambian con la escritura y en la iglesia de Cristo esto simboliza un cuerpo pues para que se den cuenta que eso no hay compromiso hay una ciencia que tiene un cambio como la de una camina de la Biblia es el mismo para que la camina si o lo que ustedes dicen el Juan se dice si fue de 30 días o del 51 la camina del 52 cuando Jesús dice yo soy el amigo abro de su lleno él dice y el pan que yo le voy a pagar es mi carne y eso sí está en la Biblia en el vestibular todavía no ha cambiado hay que verlo hay que verlo búsquelo con el que es esto es entonces Cristo no estaba hablando un parágrafo en el censo porque cuando hablaba estaba hablando a los apóstoles estaba tecnicado a parágrafo y aquí no fue claro esto es si quiere que lo voy a leer el padre para que usted vea cómo se interpreta consiguamente la palabra del cielo yo soy el papivo que ha pagado del cielo el diputado de este pan vivirá del cielo aquí está hablando el pan el pan que yo daré el pan que yo daré no dice simboliza mi cuerpo no dice eso ¿por qué hago que es? el pan que yo daré es mi carne es mi carne pero cuando una persona se encuentra con este difícil de entender difícil de creer dice el pan que hace el ignorante y el poco firme la pena tu eres para que no le puse eso no quiso decir que eso era su cuerpo eso quiso decir que eso simbolizaba el vino que viene el pan que yo daré es mi carne aquí no hay para que no le puse para que no le puse su cuerpo y lo daré para la vida del mundo si usted no lo cree y usted no lo dice se está perdiendo versículos infinitentes escucha Jesús es el título en verdad es el título en verdad significa que no es el título ¿se acuerda cuál es el plan de Dios? que todos los hombres de sangre y tengan conocimiento de la que está diciendo Jesús en verdad es el título en castellano yo soy el camino la verdad de otra manera no deben creerle a ningún hombre me deben creer a mí y punto no soy la verdad pero dice San Pedro los ignorantes y poco firmes en la fe tú eres en la Escritura para su jocada ¿por qué para su jocada? el padre de la oreja el que fuerza la Escritura y no permanezca en la palabra de Dios para su jocada tiene mucho potencia en verdad es el título que si no comen la carne del libro del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes si dice que es un perro símbolo y no come su sangre y no beben su sangre está torciendo la Escritura para su propio dano ¿cuál es el dano? no ¿cuál es el dano? otra vez en verdad les digo que si no comen la carne del libro del hombre y no beben y no beben su sangre ¿cuál es el dano? no tienen vida en ustedes ¿cuál es el dano? no ¿cuál es el dano? no ¿se puede acuerden con Dios? que todos los hombres se salven que lleguen al conocimiento ¿verdad? ¿verdad? recuerden el plan del diablo que todos se condenen y es de la mentira por eso Jesús dijo en verdad les digo si no comen la carne del libro del hombre no tienen vida en ustedes y el diablo dice Jesús nos dijo que eso era su cuerpo dijo que eso simbolizaba ¿para qué? para que el distorsionado de la Escritura caiga para su propio año y no tenga vida pero el que no cante la palabra ni la mentira que lo crea y pueda el libro de mi carne y el libro de mi sangre vive en vida eterna ese es el plan de Dios siga y yo lo necesitaré el último día ahí nos queda o le creemos o no le creemos el que le crea la vida eterna el que permanezca en su palabra conocerá la verdad y la verdad no es libre el plan de Dios es que como nos ofrece salve llegan el conocimiento de la verdad pero dice Pedro nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta porque cuando lleguen a puntos difíciles de entender los ignorantes y los pocos fieles de la fe van a hacer las Escrituras para su propia la Escritura sigue con Pedro con San Pedro otra vez Pedro 16 e insisto sobre todo esto en sus caras hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcinamente para su propio talán escudriñan las Escrituras pero torcinamente para su propia sigue como así también con las demás Escrituras y ahí viene para la fe así fue queridos hermanos estando ya advertidos ya les advertí ustedes gracias de la fe estando que vuelve advertidos tengan cuidado tengan cuidado para que cuando salgan de aquí en el robo en la casa en la calle se van a encontrar ese niño tengan cuidado para que esa gente no arrastre no arrastre a los que estaban firmes a los que estaban firmes ya que estaba en la Iglesia Católica firme y la Pisa creía porque es álava y un día para otro dejó de creer en ese lo arrastrado no arrastre no arrastre otra vez tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer y los hagan caer entonces ven que es la noche entre bien y mal Dios tiene un plan el diablo no tiene Dios tiene un proyecto el diablo no quiere destruir San Pablo antes de la comprensión se encontró con un dilema y en el mismo lo diga el primero de Corintio capítulo 15 del siglo 8 él se encuentra que Dios iba a agradar a Dios sin que ver que está luchando contra Dios el diablo no tiene unidad era creyente conoció las escrituras amaba a Dios tenía que hacerlo por Dios pero el diablo le dio en la cabeza el plan de encontrar al plan de Dios el plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento del alma y manteniendo constante la palabra de Dios sin cambiarla y eso estando en la iglesia del diablo que es columna y base del alma él ya no le había advertido a San Pablo que la iglesia no era importante que la iglesia no salva a nadie que eso es lo mismo que podía ser judío creer Dios creer en la escritura en la misma escritura lo mismo y que él podía mantenerse ahí que aquí y acá él se iba a encontrar como cristiano tomándose un café allá en el cielo lo mismo eso se lo hizo el diablo a San Pablo hasta que cuando Dios contamó Camino la más que se acuerda del capítulo 9 de la iglesia de San Pablo que ¿qué le decían? yo soy persuso que tú persigues yo no te persigo claro que sí al perseguir a tu iglesia te persigue a mí entonces Pablo cuenta cuando él estaba en contra del proyecto de Dios que todos los hombres saben ya tienen conocimiento de la verdad pero que esa verdad tiene como columna y fundamento y la iglesia y él no sabía escuchen y se me apareció también a mí Camino de la más ¿se acuerdan? Camino de la más capítulo 9 de los frutas y van a decir a la bordo el último de todos porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol ¿por qué? pues perseguí a la iglesia de Dios Pablo estaba sin saberlo en contra del proyecto de Dios en contra de la iglesia del Dios vivo y se arrepiente y dice yo era como un amor en castellano estaba mal indigno de ser apóstol que digo Jesucristo que si creceré a la iglesia de Jesucristo se cambia de los discípulos si la cambia de los discípulos serán falsos y el último de ser apóstoles el último de los apóstoles el último no significa que ya no puede vivir más el último significa el más nuevo de los apóstoles el último ¿por qué? otra vez ¿por qué? porque soy el último de los apóstoles y ni siquiera perestro ser llamado apóstol pues perseguí a la iglesia de Dios ¿cuántas iglesias tiene Dios? ¿qué es? pues perseguí a la iglesia de Dios aquel hermano separado que me diga que Dios no tiene ninguna iglesia mi respeto por eso no vamos a pedir yo solamente estoy dando papito para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga y que quiera buscar la verdad le encuentre cuando ustedes escuchen a alguien que diga que Dios no tiene ninguna iglesia diga palabra de Satanás eso es que no hay Dios Dios si tiene una iglesia y esto es que ustedes y yo vamos a ver si Dios tiene una iglesia ¿cuál es? ah se fue la palabra pero queda la palabra y la otra palabra me podría decir y yo escuchar incluso si quiere pasar ¿dónde dice la iglesia? ¿qué es su iglesia? es la de Cristo y yo no entiendo por qué la verdad es eso si yo estoy criticando la palabra de Dios no entiendo por qué solamente me gira la memoria aquella cita de Juan capítulo 8 versículo 47 que nos vamos a ver no entiendo por qué se fue a lo mejor le digo mal de estómago tú lo que hice pero la Biblia me advierte escucha lo que dice la Biblia Juan 8 47 el que es de Dios el que es de Dios escucha las palabras de Dios escucha las palabras de Dios que la Biblia me diga no se bajan 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 y si estoy cometiendo mi error tiene permiso y creen y me dice ¿dónde está mi error con fundamento de Dios? otra vez el que es de Dios escucha las palabras de Dios ustedes no las escuchan porque no son de Dios sin palabras sin comentarios seguimos entonces hermanos queridos observen algo Dios tiene la iglesia esa iglesia que cuando le vas a del agua esa iglesia es importantísima no importante importantísima y como San Pablo dice que es importantísima miren ustedes a veces el capítulo cítico versículo 25 en adelante Efesios 5 25 en adelante y usted declara que esa iglesia es importantísima maridos maridos amen a sus esposos como Cristo amó a la iglesia ¿a cuántas iglesias ama Cristo? maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia ¿cuántas iglesias tiene Cristo? y San Pablo y San Pablo que la iglesia es la esposa de Cristo ¿se acuerda que dice llegó la boda del cordero su esposa se acuerda ¿se acuerda a la iglesia? ¿cuál es la esposa? otra vez maridos amen a sus esposos como Cristo amó a la iglesia ¿cuál es el modelo de amor y de fidelidad en los esposos? Cristo que amó a las esposas de la iglesia pregunto ¿se la apresuró varias iglesias? si fueran varias iglesias Cristo que se ha dicho marido amen a sus sus esposas como Cristo ama a sus iglesias mujeres ¿a ustedes le parece que su marido tenga muchas esposas o le gustaría que su marido fuera fiel como Cristo que ama solamente a su esposa la iglesia pero ¿cuál es el grande de Satanás? destruir el proyecto de Dios cuando usted tiene un hogar muy feliz que su esposo ama a su esposa ¿qué hace Satanás? le presenta una muchachita con una de Satanás que se haces aquí y de ese asesor como él 90-90-90 algo así y el hombre que le dan fiel a la esposa pasa aquí y va a por él para ti y que dice el hombre si así es el infierno que me lleve el grande se le produce el plan de Dios es que el marido tenga una sola esposa el plan de Satanás es ponerle muchas esposas el plan de Dios es que el grito tenga una sola iglesia el plan de Satanás es que hay muchas iglesias si estoy diciendo mentiras que un hermano se es marado y el hermano puede hacerlo me dé el capítulo y el versículo donde diga que Cristo tiene muchas iglesias o fundó muchas iglesias y que un marido puede tener muchas esposas son más correcto y sigue y se entregó a sí mismo por ella por cuantas iglesias se entregó Cristo y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla la la hizo sana la hizo santa una y es más sana y la hizo santa pues quería darse a sí mismo aquí pues quería darse darse a sí mismo era el plan de Dios tener una iglesia una iglesia una iglesia para ti quería darse a sí mismo una iglesia otra vez quería darse a sí mismo una iglesia otra otra vez quiere darse la iglesia una iglesia el diablo le lleva la contraria si Cristo quería para sí una iglesia el diablo no quiere una el diablo quiere mucha porque el plan del diablo es que la columna y bases de la verdad que es la iglesia sea distribuida como inventaron muchas iglesias y eso no lo saben los hermanos porque a ellos le hacen creer que su iglesia era de Cristo como cosas dirían a los humanos que fácilmente se han tumbado le han lo que sabe imagínense un hermano se paraba porque no no o sea se salió avanzando un momento yo quiero estar en la iglesia de Cristo ¿hace cuánto vino Cristo? hace dos mil años la iglesia de Cristo ¿cuántos años debe tener? más menos dos mil años un hermano único que quisieron la verdad lo primero que tenían que preguntarse es ¿cuándo fue fundada mi iglesia y quién la fundó? si mi iglesia es 20 años no era de Cristo si mi iglesia no era de Cristo si mi iglesia tiene mil año no era de Cristo si mi iglesia tiene mil año no era de Cristo Si mi iglesia dice Por Milán Cielo de Cristo Pero es que ¿Cuál es la astucia de los malos? No es culpa de ellos Es que el diablo Y dejanse creer Cosas que no son ¿Cuál es? Lo que pasa es que nosotros somos Cristianos Y tenemos la realidad Y ellos no son La iglesia de Cristo Pero tiene Hace 200 años de Cristianía No importa Pero es la iglesia de Cristo Es la iglesia que firmó Cristo La iglesia no es nació de Cristo Pero ¿Cómo se explica Si nació hace 200 años? 500 años ¿Está más bien? ¿Está más bien 500 años? ¿Cómo se explica? La explicación es esta Vamos a ver Se lo debe explicar Ustedes, pues imaginen Que desde la pátula La vecina suya Tenía una esposa Y el esposo Se murió hace 20 años Si usted conoció A la marija A mi amigo Y de repente Después de 20 años Que murió su esposo Usted se encuentra Con la página Y ve que le ve Él dice Los campanos ¿De eso? ¿De quién? De defunto marijero Usted le va a poner la casa Y 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 le va a poner la casa Cuando llega Cuando llega Paró una niña Muy linda Y usted va a visitar Le lleva el palito Le da el palito Y usted sabe Cómo habla La cama Y comienza a hablar Y usted comienza a sacarla Es la madre Y tiene que decir ¿De quién viene la niña? Por mi defunto marijero Pero Él murió hace 20 años ¿Cuál es el problema? ¿Usted recuerda Cómo se llamaba Mi defunto marijero? Sí Se llamaba Luisa ¿Y usted sabe Cómo se llama La hija de bebé? No Se llama Luisa Él se llama Luis Y ella se llama Luisa Vetele a la hija De mi defunto marijero ¿Por qué la iglesia De los evangélicos Es la iglesia de Cristo? Porque son cristianos ¿Y cómo se llamaba Jesús? ¡Crícico! ¿Entonces es que es la iglesia De Jesucristo? Pero es que Cristo Comenzó a una iglesia Hace 200 años ¿Cómo se explica Que hasta ahora? Hace 200 años Comenzó a nacer Hace 200 años ¿Ve cómo Los argumentos De los hermanos Y hermanos No tienen lógica? Pero bueno Vamos Llegando a la monóloga Del Señor Aquí dice Que la iglesia Es la esposa De Jesucristo Es la esposa De Jesucristo Que Dios Ama y quiere Ninguna Iglesia ¿Ve qué? Pues quería daros Que así mismo Una iglesia Radiante Sin mancha Ni arruga Ni nada parecido Si eso es verdad Y creemos que es verdad ¿Cuál es el trabajo Del diablo? Enfuciar esa iglesia Manchar esa iglesia Calumniar esa iglesia Enfuciar esa iglesia Porque era de Jesucristo Porque era de Jesucristo Cristo era de Jesucristo Y sin manchas Sin arruga Y el diablo Viene destruir Sino santa De inmanular Sino santa De inmanular Así debe También los malinos Amar a sus esposas Como aman A sus propios cuerpos Amar a la esposa Es amarse A sí mismo Y nadie amore Y si es un cuerpo Al contrario Lo alimenta Lo alimenta Y lo cuida Y lo cuida Y eso es justamente Lo que Cristo Hace por la iglesia ¿Qué hace Cristo Por la iglesia? La alimenta Y la cuida ¿Cuántas iglesias? La alimenta Y la cuida Se lo propuso En castellano ¿Qué significa La alimenta? Le da Comida ¿Y qué significa La cuida? El que se meta Con la iglesia Se mete por él ¡Sauro! ¡Sauro! ¿Por qué me persigues? ¿Quién es el Señor? Yo soy Jesús A quien tú persigues Soy el último De los apóstoles Mi niño Yo no me apuesto Por haber Vencedido A la iglesia El Señor Lucas 16 A que ustedes Escuchen A mí me escuchan A que ustedes Rechazan A mí me rechazan Y sigue Sigue otra vez Es el Señor Y eso es justamente Lo que Cristo Hace por la iglesia Es lo que Cristo Hace por la iglesia La alimenta Y la En castellano ¿Por qué ustedes Y yo debemos Enforzarnos A saber Cuál es la iglesia De Cristo? Porque puede ser Que esté En contra De la iglesia De Cristo Y si estoy En contra De la iglesia De Cristo Me voy a estrechar Porque Cristo La alimenta Y por eso Una obra De igualdad Sería Que los hermanos Separados Me llegaran a mí Con capítulos Y versículos Que la iglesia De la de Cristo Porque todos Ellos estarían En contra De las iglesias Y tendrían Tengo perdido Como favor Pero si ellos Estaban En una iglesia Que no es de Cristo Deben convertirse En más De ir En contra De la iglesia De Cristo Integrarse A la iglesia De Cristo Y escúchalo bien Pues nosotros Somos padres De su cuerpo La iglesia No solamente De la esposa Es también El cuerpo De Cristo La espiritual Por eso Declarar El hombre A su padre Y a su madre Para unirse Con su esposa Para unirse Con su esposa ¿Cuál es la esposa De Cristo? La iglesia Y los dos Y los dos Cristo Y la iglesia Como el esposo Con la esposa Formará Un solo ser El que se meta Con la iglesia Se meta Y con Cristo Porque los dos Forman Un solo ser ¿Dónde le dice Pablo? Con los ciencias 1.24 No me pierde Es decir Los dos Forman Un solo ser Cristo Y la iglesia Un solo ser No todo Un solo ser Con los ciencias 1.24 Ahora me alegro Cuando tengo que Sufrir por ustedes Pues así Completo El picar De lo que falta Los sufrimientos De Cristo Para el bien De su cuerpo Que es la iglesia Un solo ser La iglesia Es el cuerpo De Cristo Y Cristo Es la Cabeza Un solo Cueblo Con una sola Solamente Un semótico ¿Se imagina Una cabeza Con varios cuerpos? Si Cristo Es la cabeza Debe haber Una sola iglesia Un solo cuerpo No voy a ver muchas Entonces Vamos a la iglesia Otra vez Repito Los dos Los dos Formarán Un solo ser Un solo ser Y Si usted Quiere Que los dos Forman Un solo ser Efesios 3 20 21 Los dos Cristo Es la iglesia Un solo ser Efesios 20 A Dios Cuya fuerza Actúa En nosotros A Dios Cuya fuerza Actúa En nosotros Y que puede realizar Mucho más De lo que pedimos O imaginamos Para en la oreja Ponga la lupa A él A él La gloria La gloria En la iglesia En la iglesia Y en Cristo Jesús Un solo ser La iglesia Es el cuerpo Cristo En la cabeza Y a Dios Se le da La gloria En la iglesia Y en Cristo Jesús Los dos Uno son No podemos Darle la gloria A Dios Fuera en la iglesia Dice Pablo A Dios Se le da La gloria Repite A él A él La gloria En la iglesia ¿Cómo se atreve A decir Alguien Que la iglesia No es importada Si a Dios Se le da La gloria En la iglesia Repite A él La gloria En la iglesia ¿Por qué Por qué El diablo Odia La iglesia Porque El diablo No quiere Que se le dé La gloria A Dios Y a dónde Se le da La gloria A Dios A Dios A Dios